Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos bienvenidos sean una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me hicieron esta excelente recomendación de este canal que se llama Mi Mundo con Cupones con Lorena y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones estoy sumamente agradecido con todos y cada uno de ustedes y bueno aquí podemos apreciar que Lorena tiene al día de hoy en su canal 40.900 suscriptores yo por mi parte me voy a suscribir a su canal y bueno también espero que ustedes apoyen a Lorena en su canal vamos a comenzar con el análisis primeramente vamos a mostrar o vamos a poder visualizar cuáles son sus 10 vídeos más recientes posteriormente cuáles fueron sus primeros vídeos posteriormente cuáles son sus 10 vídeos más populares y bueno finalmente hacer un cálculo para conocer un aproximado de cuánto está ganando al día de hoy Lorena y bueno vamos a comenzar aquí con el análisis aquí podemos apreciar que acaba de subir un vídeo apenas hace una hora y ya va a alcanzar casi las 2.000 visualizaciones hace 18 horas también acaba de subir otro vídeo que ya va a alcanzar las 6.200 reproducciones este otro por acá con 5.500 hace un día este con casi 7.000 este otro por acá quien fue por su jabón con ya casi 7.000 visualizaciones hace dos días 90% corre con más de 5.100 visualizaciones mi papá nos conoce o algo con más de 2.300 22 dólares de ganancia con más de 12.000 visualizaciones corre que se acaban con más de 4.000 12 dólares de ganancia con más de 7.700 y bueno estos son en relación a sus 10 vídeos más recientes ahora vamos a conocer cómo comenzó este canal y bueno aquí podemos apreciar que su primer vídeo lo subió hace un año y tiene 471 visualizaciones su segundo vídeo tiene ya casi 250 visualizaciones hace un año y bueno como pueden ver son pocas visualizaciones porque el canal apenas va madurando su tercer vídeo se llama cómo usar cupones con 343 visualizaciones usando cupones en CBS con más de 300 visualizaciones usando cupones con más de 232 este gratis en CBS con 223 usando cupones con 234 Home Depot con 118 este con 149 y bueno este con 599 la verdad que para algunas personas o para la mayoría seguramente este canal pues tiene muy pocas visualizaciones aquí lo podemos apreciar pero es porque ya ha venido creciendo de menos a más pero ahora vamos a ver que en un año cuántos suscriptores tiene miren tiene 40,900 la verdad que para mí es un gran logro porque es un canal que se ve que comenzó de cero pero miren ahora sus vídeos más populares tiene el que más visualizaciones tiene es con 26,000 visualizaciones el segundo más con más visualizaciones tiene 23,000 este otro con 20,000 este con 19,000 este también con 19,000 obviamente números cerrados este con 18,000 con ya casi 18,000 este también con casi 18,000 la mayoría tienen casi 18,000 la verdad que le está yendo bastante bien a lo mejor para algunas personas van a decir bueno a mí se me hace que es muy poco y a lo mejor que hasta no valdría como mucho la pena que lo haya traído acá el análisis a este canal que es de mi youtuber favorito pero a mí se me hizo algo muy interesante porque cabe aclarar mis queridos youtuberos que yo hago un análisis previo para ver si el canal vale la pena o no traerlo para acá para todos ustedes y este vale muchísimo la pena miren ahorita les voy a enseñar por qué miren aquí podemos apreciar que ha subido en un año 1,176 vídeos y obviamente eso es lo que le ha dado que tenga al día de hoy ya casi 41,000 suscriptores yo he hecho análisis de algunos canales que tienen muy pocos vídeos y muchos suscriptores pero aquí tienen muchos muchos vídeos y muchos suscriptores y también muchas visualizaciones porque miren ella a pesar de que tiene por ejemplo 40,000 suscriptores solamente el número de visualizaciones es aproximadamente 15 veces más el número de visualizaciones que el número de suscriptores y eso que ha bajado el número de visualizaciones casi un 20% entonces esto es un dato bastante relevante ahorita lo van a ver por qué y miren debido a que tiene muchos vídeos tiene muchos millones de reproducciones o sea como vimos por acá miren me voy a regresar para que vean que a mí me gusta hacer un análisis miren por ejemplo este vídeo tiene 400 300 200 pero como tiene muchos vídeos al tener muchos vídeos y con pocas visualizaciones cada vídeo pues se van juntando millones de visualizaciones con el paso del tiempo lo cual ocasiona que ella a pesar de tener pocas visualizaciones en la mayoría de sus vídeos con tantos vídeos pues ya tiene muchos millones de visualizaciones entonces la verdad que es un número bastante interesante el país donde se creó el canal es en Estados Unidos el tipo de canal no se muestra y bueno se creó el 23 de septiembre del 2015 se encuentra en el ranking 85,000 obviamente porque tiene muy pocos suscriptores en los últimos 30 días ha ganado 1300 suscriptores aunque ha bajado un número bastante de suscriptores en este último periodo ha bajado el 27.8% con relación al número de visualizaciones también ha bajado casi un 20% sin embargo les vuelvo a repetir es un número bastante interesante toda vez que a pesar de que tiene muy pocos suscriptores el número de visualizaciones obviamente es muy alto entonces vamos a hacer el cálculo mis queridos youtuberos para que vean como es bueno que todo creador de contenido no abandone su canal lejos de abandonar su canal yo los invito a que sigan haciendo videos a que no se desanimen a que con el tiempo seguramente les va a dar la razón y miren aquí seguramente a ella le va a dar la razón miren les voy a decir por qué ahorita ella tiene 670,670 visualizaciones en los últimos 30 días lo vamos a dividir entre mil como siempre lo hemos venido haciendo porque les recuerdo mis queridos youtuberos que youtube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones y es por ello que se tiene que dividir entre mil le voy a dar igual y bueno ahora este número lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que probablemente solamente la mitad de sus videos estén monetizados o que bien yo como usuario solamente vea la mitad del video o bien la mitad de los anuncios entonces es por ello que lo voy a dividir entre dos y ahora este número lo tengo que multiplicar por el cpm y les recuerdo que el cpm es lo que youtube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones monetizadas y va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los videos el tipo de contenido y qué tan atractivo es el canal para los anunciantes entonces teniendo en consideración los puntos anteriores probablemente el cpm de este canal ronde los cuatro dólares entonces es por ello que lo vamos a multiplicar por cuatro lo cual quiere decir que según mis cálculos a ella le estarían pagando aproximadamente cuatro dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y bueno nos da alrededor de mil trescientos cuarenta y un pesos y ahorita van a ver un dato muy interesante sobre todo para la gente que vive en México ahorita lo que vamos a hacer es una validación para ver si este cálculo que yo hice no está fuera como del rango para ello vamos a validar aquí nos dice el portal de Social Ley que ella lo mínimo que puede ganar con sesenta mil con seiscientas setenta mil visualizaciones son ciento sesenta y ocho dólares como mínimo y como máximo dos mil tres dos mil setecientos si dividimos este número máximo entre dos serían alrededor de mil trescientos cincuenta dólares que es más o menos lo que nos resultó acá del cálculo entonces seguramente este cálculo puede estar muy apegado a la realidad entonces lo vamos a convertir ahora pesos mexicanos para que ustedes vean a cuento equivale mil trescientos cuarenta y un pesos mexicanos pero bueno antes de que se convierta o lo convierta a pesos mexicanos les quiero recordar porque hay algunas personas como que les queda duda esto serían dólares y sería un ingreso que ella tendría al mes por tener este número de visualizaciones entonces quiero aclarar el tema este dato este dato está directamente relacionado con el número de visualizaciones y no con el número de suscriptores hay algunas personas que creen que youtube les paga a los youtubers por suscriptores y no es así de hecho me escribió una persona y me dijo oye tus cálculos están mal porque youtube les paga por suscriptores y no es así a nosotros nos pagan por el número de visualizaciones entonces teniendo en claro que este dato es mensual por tener 670 mil visualizaciones obviamente si ella tuviera por ejemplo un millón de visualizaciones este número este número de dólares va a ser más si ella tuviera 500 mil visualizaciones obviamente este ingreso va a ser menor entonces aclarando lo anterior 1341 dólares en pesos mexicanos fíjense serían alrededor de 26 mil 641 pesos mexicanos y bueno yo les pregunto sobre todo a la gente que vive aquí en México quien de ustedes que está viendo este video gana al mes o en promedio gana más o alrededor de 26 mil pesos mexicanos la verdad que es muy poca gente la que puede decir que gana esta cantidad entonces yo los invito a que creen su propio canal a que comience desde cero a que si ya tienen su canal no se desanime porque la verdad cualquier persona que estuviera ganando al día de hoy en junio del 2021 esta cantidad de dinero en pesos mexicanos yo creo que sería muy feliz si aquí también hay que tomar en consideración que cada creador de contenido tiene que pagar los impuestos ante el SAT por ejemplo si ella viviera en México le tendría que pagar los impuestos ante el SAT o bien en su país en Estados Unidos o en el país en el que se encuentre todo creador de contenido tiene que pagar sus impuestos si pero bueno espero que les haya gustado este análisis la verdad que trato de ser lo más claro lo más transparente sobre todo para que el cálculo sea transparente y sea acorde al análisis que acabamos de hacer entonces si te gustó el vídeo no se te olvide darle me gusta suscribirte a mi canal dejarme algún comentario alguna recomendación activar la campanita de notificaciones y bueno también de buscarme en Instagram y en Facebook me puedes encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo o ¡Gracias!